Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más de este, su canal. Y sí, como leíste el título del video, TikTok ya nos está pagando 120 pesos por cada amigo que invites a esta aplicación. TikTok ya sabes que son videos cortos y te la puedes pasar todo el día viendo todos los videos que se publican día con día en esta aplicación. Es muy fácil, muy sencillo cómo puedes generar dinero viendo videos o compartiendo tu link de invitación. Un ejemplo, yo ahorita te doy la información, dejo el link para que descargues la aplicación y pongas mi código de invitación. Por cada persona que yo esté invitando voy a generar una ganancia de 120 pesos y esa persona va a ver videos y va a estar generando igual dinero. En este caso las monedas que te da TikTok las conviertes a pesos mexicanos. Es muy fácil, muy sencillo. ¿Cuántos amigos tienes en tus redes sociales, Whatsapp, Facebook, Messenger? ¿Cuántos amigos tienes en tus grupos de Whatsapp que le interese ganar dinero por estar docioso todo el día solamente viendo videos? Esa tía que todo el día se la pasa compartiendo memes o cadenas en Whatsapp. Créeme que le va a interesar esta súper, súper promoción. Vamos a entrar aquí. Aquí está el balance que yo he generado. Tengo 2,255 pesos mexicanos. Recuerda, soy de México y esto no sé en tu país cómo te lo esté manejando. En el caso de México vas a ganar 120 pesos por cada amigo que invites a la red social. Aquí está por compartir la página y ver videos. También te está pagando monedas de las cuales estas monedas las puedes pasar a pesos mexicanos. Pero el día de hoy, de lo que yo he generado por invitar amigos son 2,255 pesos por recomendar la aplicación. Está muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es darle donde dice vamos a conocer un poco más. Y puedes compartir el link junto con tu código de invitación. Cómo puedes invitar a tu amigo. Ok, lo puedes hacer en WhatsApp, Facebook, Messenger por mensaje de texto. Puedes hacer una publicación en Facebook, qué sé yo. Como te mencioné, cuántos amigos tienes en tus redes sociales que le interese ganar dinero por estar todo el día viendo videos. Créeme que bastante gente le interesa. Ok, listo. Vamos a regresarnos aquí. Vamos a ver cuántos amigos tengo. No me aparece cuántos amigos tengo. Bueno, les voy a mostrar lo que he generado. Premio por invitación, aquí dice 60 pesos. Recompensas por tiempo de visualización de las personas que yo invité. 25 pesos. Premio por invitación, 60 pesos. Premio por invitación, 60 pesos. Todos son del día de hoy, 26 de abril. Se pasó el mes súper, súper rápido. La aplicación a mí me ha generado ganancias de 15,324. Tengo más videos tutoriales de cómo poder retirar este dinero a tu cuenta de banco, a una tarjeta de débito que es muy, muy fácil de hacerlo. Yo te dejo en la descripción del video esos tutoriales para que puedas retirar tus ganancias que estés generando en TikTok. El día de hoy voy a regalar un código de tarjeta Google Play. De hecho, ahí nos aparece en la parte de atrás. Pero ahorita, todavía no acabamos. Ahorita les voy a decir dónde va a estar ese código de tarjeta Google Play. Les voy a dar una invitación. Les voy a decir si este video llega a mil likes. Voy a regalar 5 códigos de tarjetas Google Play, 5 códigos de tarjetas Google Play de 100 pesos en mi cuenta de Instagram. Así que si todavía no me sigues en Instagram, ve corriendo a hacerlo. En la descripción del video están todas mis redes sociales para que no te pierdas un código de tarjeta Google Play. También te dejo el link para que descargues la aplicación. Recuerda, ten en cuenta esto. Esta promoción solamente son para cuentas nuevas. El generar los 120 pesos solamente son cuentas nuevas que no hayan creado ya una cuenta anteriormente. Porque te puedes registrar con tu correo, con Facebook o con tu número telefónico. Pero si tú ya lo hiciste, ya descargaste la aplicación, no te va a dar la opción de que generes 120 pesos por cada amigo que invites. Entonces, ten en cuenta eso. Solamente cuentas nuevas. Si quieres saber cómo retirar el dinero, te dije en la descripción del video. Te dejo los tips, los trucos de todo esto sobre TikTok. Sobre cómo ganar, cómo retirar tus ganancias a una cuenta bancaria. Ahora sí, la tarjeta Google Play, esta que está en la parte de atrás. Aquí está. Este código nosotros lo vamos a dejar donde tiene. En nuestro blog. Así que ve corriendo si estás viendo por primera vez este video. Si eres el primero que lo vio, ve corriendo. Aquí en la descripción del video te estoy diciendo dónde ganarte el código tarjeta Google Play. Solamente entras al blog y ahí va a estar publicado este código tarjeta Google Play. Miren, se los voy a mostrar así a simple vista. Aquí está una parte del código. Ok. Si quieres ganártelo, nos vemos por mi blog. Y si llegamos a mil likes en este video, cinco códigos de tarjetas Google Play en mi Instagram. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.